Henry, Henry, oye, finalmente se da Henry, bicampeones, se habló tanto, ¿cómo fue el año en general Henry para llegar a eso? Sufrimos mucho, sufrimos mucho desde el principio, no conseguimos la Copa Champions, que es lo que también queríamos, pero este equipo se levanta de todo, se levanta de toda adversidad hoy, hoy lo demostramos más, a pesar de haber sufrido un golpe muy duro contra Pachunta en la competencia donde levantamos, pasamos sufriendo cada fase, pero hoy, hoy estamos disfrutando de todo ese esfuerzo. ¿Qué es el título? Gloria, gloria de todo el equipo, es algo que soñamos, algo que desde pequeños estuvimos buscando, siempre queríamos dejar un título y hoy estamos cebrando bicampeonato, no es para menos. ¿Qué es el título? ¿Habéis visto haber tomado la decisión de tomar el título? 100%, 100%. ¿Cómo me preguntas eso?